...por lo menos la última semana de campaña. Dentro de 12 horas empieza la veda electoral. Sí. Así es. Esta cuestión que incluso para la justicia tal vez sea algo fuera de tiempo, que se hizo para otro momento en la Argentina, cuando había fraude, cuando emborracharse podía hacer un lío, pero se sigue manteniendo. Claro, es el código electoral lo que prevé qué podés hacer, qué no podés hacer, desde cuándo y hasta cuándo. La gran novedad, por supuesto, son redes sociales, WhatsApp, Telegram. Donde vive buena parte de la gente. Y donde ha trabajado muchísimo también, bueno, los dos. Sí, pero... La campaña de... Los extremos, pero cambiamos ese... Hace dos sábados había 320 spots... Hace gobierno en redes. 120 spots en las redes del oficialismo contra uno de Massa y uno de Alberto Fundado. Bueno, eso me parece que igual cambió. Me parece que ahí el kirchnerismo avanzó bastante, trabajó... Son los niveles de la pauta, ¿no? A ver, me van poniendo un poquito más de pauta, un poquito menos de pauta. Haber encontrado pauta hasta en el universo gamer, qué sé yo. Hay chicos que juegan Fortnite a través de Twitch y que se encuentra un aviso de que cambiemos hablando del League of Legends, de la historia, de los videojuegos y demás, diciendo que hay que animarse a cambiar, ¿no? Como muy, muy apuntados a ese público. ¿Qué pasa con WhatsApp? Claro, a ver, ¿qué pasa con WhatsApp? Hace por lo menos seis meses la justicia electoral empezó a trabajar con las distintas empresas, digo, de redes sociales, de... Con Facebook y Twitter, básicamente. Sí. Y WhatsApp también, ¿eh? Y WhatsApp también, ¿eh? Una reunión con WhatsApp. Bueno, está bien, digo, pero si querés, de la unidad de negocios o de quién maneja. ¿Por qué te digo esto y por qué la diferencia? Porque lo que logró la justicia en los convenios que se firmaron, los que no... con quien no se logró fue con Telegram, ahí no hubo un acuerdo. Con Aluso, no. Pero el acuerdo fue una línea directa, es decir, yo encuentro alguna situación que entiendo está violando la ley electoral y tengo con quién comunicarme, tengo a quién decirle, bloqueame esta cuenta, suspendeme este teléfono. Antes eso no sucedía. Esta va a ser la primera elección en la que pase. Y hay un interés doble, si querés. La justicia electoral por querer controlar, digo, lo veníamos diciendo, esta campaña sobre todo pasó en las redes sociales y pasó en los WhatsApp, fue súper personalizada, digamos, con un aviso muy segmentado, los candidatos hablándole casi a cada persona. Ahora, Maru, esto quiere decir, por ejemplo, esto que se ve todo el tiempo y se ve de los dos lados, ¿no? La micromilitancia, ese amigo que no paró de pasarte memes y que probablemente te los quiera seguir pasando mañana sábado y hasta el domingo mismo al momento de la votación. ¿Van a poder controlar eso? Es que eso vos lo podés hacer. A ver, ¿qué es lo que no podés hacer? Acto proselitista, propaganda política. ¿Qué se entiende propaganda política? Si yo agarro mi teléfono, por ejemplo, y envío un mensaje o lo difundo a, desde un mismo mensaje electoral, a 50.000 personas, por ejemplo. Y lo que pasa es que, Maru, pero en este universo en el que cada uno tiene su micropúblico, ¿no? De pronto vos tenés mil amigos en Facebook o 500 seguidores en Twitter y vos decís algo o tenés, yo qué sé, un grupo con, no sé, 40, 50 amigos en WhatsApp y vos tirás un mensaje ahí. Sí. En un momento estás haciendo proselitismo. No, no, pero a ver, digo la cuestión electoral y después, por supuesto, podemos discutir millones de cosas y hasta dónde alcanza y hasta dónde no alcanza. La posibilidad de controlar esto, por supuesto, dificilísima, casi imposible. ¿Qué es lo que acordó la justicia electoral con las compañías? Como ellos lo que dicen es que no pueden ver ni controlar el contenido de la información que se transmite, sobre todo por WhatsApp, sino el flujo. ¿Qué es lo que puede hacer la justicia electoral? Cuando advierte que hay un flujo masivo en una cuenta, de repente, casi como si lo miráramos, que se yo, viene así y de repente hay un pico, la justicia electoral puede detectar que eso no es normal y que puede tratarse de campaña o de acto proselitista. Pero un poco lo que pasó con Bolsonaro, que agarraban internos de WhatsApp. Pero Facebook le va a avisar a la justicia electoral que va a estar monitoreando WhatsApp y viendo que... En una reunión, WhatsApp le dijo a la justicia electoral nosotros podemos vender paquetes de datos, o sea, vender a alguien, no a partidos políticos, pero ahí puede comprarlo una energía. Está bien, pero ¿va a monitorear esos paquetes de datos? No hay... A ver, a ver. Se comprometió que no iba a vender esos paquetes de datos. Ah, ok. Es al revés, Santi. La justicia electoral lo puede detectar y entonces tiene una línea directa con las compañías y pedir que lo bloqueen. Esto en la práctica, claro, es muy difícil, porque además, lo que pasa ahora es que la difusión es escanonada, como marcaba Marina. Entonces hay uno a uno. El que recibe el mensaje no es el que lo difunde a un millón de personas, sino que se va haciendo un... Mirá, a vos te llegó, te hizo reír, te interpeló, se lo reenviaste a dos grupos más de WhatsApp que a su vez se lo reenvía. Así es, viaja. En el comando de campaña del oficialismo se llama la estrategia vietnamita, por la estrategia del Vietcong en la guerra de Vietnam. No, la guerra de Vietnam. Y lo vienen hablando, digo, hace mucho tiempo y hay una cosa que es muy interesante de este punto, perdón, Maru, pero precisamente como es tan difícil de detectar, que también es difícil de detectar para los que lo lanzan. Muchas veces es cuestión de fe. No siempre pueden medir el real alcance de aquellas piezas que largan. Largan la pieza y no tienen claro cuánto funcionó hasta que, por ejemplo, les vuelve a llegar. Digamos, si te la reenvían otra vez y pega la vuelta. Como si fuera un chisme, cuando te vuelve a llegar contado. Bueno, así. Absolutamente. Lo que ha querido hacer la justicia electoral en este caso es tratar de controlar el universo, que no es, porque al principio era como un apéndice de la campaña. Hoy es casi la campaña. Entonces, tratar de que la influencia en el voto ahí no sea, digamos, que no se esté violando la ley electoral. La manera de poder aplicarlo, de hacerlo, bueno, es difícil, hay que trabajar más en esto. ¿Cuál fue el compromiso de las compañías? Es decir, nosotros vamos a colaborar en todo lo que se pueda. Y además ahí hay un interés también de las compañías por mostrar que están trabajando para no ser utilizadas políticamente, para que no se repita el escenario de Brasil, el escenario de India, el escenario de Filipinas, el escenario de México, y no tener sanciones en Estados Unidos, que en definitiva es lo que más les preocupa. Ahora, ¿qué va a pasar, digamos, desde mañana a las 8 de la mañana que empieza la veda hasta el domingo que se termina? Bueno, que creo que en efectos prácticos, Nico, va a ser difícil de controlar eso y también porque están todos avisados. Y no es que va a parar la campaña, va a continuar, pero ahí la justicia tiene un límite constitucional que es derecho a la expresión. Vos, como ciudadano, tenés derecho a contarle... A mandar un meme o a hacer un chiste. O a contarle a alguien y decirle, che, voy a votar a tal, como ciudadano particular. Claro, pero Whatsapp después de la polémica en Brasil, por ejemplo, inventó el reenviado que te aparece ahora arriba. Eso fue algo que hizo Whatsapp para tratar de demostrar que eso viene ya reenviado desde otro lado. Bueno, es una de las cosas que le contaron, lo que le contó Whatsapp a las autoridades argentinas de la justicia electoral y esto es la cuestión de que no vamos a vender los paquetes de datos a no...